Noticias del gol de Venezuela que le ganaba Paraguay Y ahora sí, explotaba el estadio Se levantaba la gente de Perú Pero Paolo miraba al banco, gritaba y decía ¡Ey! ¿Cómo es? Explíquenmelo, por favor Venezuela, ¿cuánto va perdiendo? Amigos, 1 a 0 Ustedes están quedando en repechaje Y atentos a esta imagen Por favor, a prestar atención Falcao se tapa la boca, habla con Tapia Y le dice, anda, anda a preguntar al banco Ahora el capitán colombiano lo agarra a Ramos Y también le dice algo al oído Ramos dice, esperá, esperá, tranquilo, tranquilo No me hables porque me confundí Pero el Tigre seguía con la idea de hacerles entender A los jugadores peruanos Que con el empate los dos tenían la chance de ir Al próximo Mundial, ahora se da vuelta Y lo encara a Araujos Y hay diálogo con todos los hombres De la defensa del equipo del Tigre Que no le creía, por eso Falcao los mandaba A preguntar al banco, en la tribuna Todos con los celulares, mientras Tino Asprila decía, Chile va 3-0 abajo Ya está en el horno Y Paolo Guerrero que dice, estamos pasando Estamos pasando entonces Se acerca hasta el banco Solano le explica la situación Y ahí parece quedar todo claro Por eso el final entregaba esta imagen Miren, en el banco peruano Todos pidiendo la hora Y en el banco colombiano También todos pidiendo la hora El empate le sentaba bien a las dos selecciones Por eso, miren Lo que fueron los minutos de descuento En el Estadio Nacional de Lima Perú, tocando la pelota De lado a lado, lateralizando Pases cortos Colombia que por supuesto Ni salía todo en su campo Ahí está Perú no arriesga La tocan entre los defensores Y chau historia Porque con el 1-1 Colombia se va derecho Al Mundial de Rusia Los peruanos están chochos Con disputar el repechaje Frente a Nueva Zelanda Realmente muy curiosa La imagen que entregó El final del encuentro Ahora sí Poca veces visto Los dos equipos festejan Colombia Porque sacó boleto directo Y los peruanos porque Tienen la chance De hacer historia En el repechaje Frente a Nueva Zelanda Buscarán jugar un Mundial Después de 36 años El festejo de la selección local Y por supuesto También la alegría De los colombianos Esto habla nuevamente De la grandeza De este grupo De jugadores Y realmente Volver a un Mundial Con ellos Era un deseo Muy grande Muy contento De lograr un objetivo No hubiese gustado Que por La multitud que vino Y Por la gente Darle una clasificación Directa No pudimos Pero bueno Todavía Dependemos de nosotros Quiero aprovechar Para felicitar a Perú Ha conseguido Un logro histórico Vamos a hacer Todas fuerzas Para que Para que Dese otro pasito Desconfiamos Que lo va a dar ¿Un pacto de no agresión Al final? No, no Nosotros veníamos De un partido Muy duro Así que Necesitábamos Este partido Este triunfo Se nos escapó Por poquito Este partido Escapó Unas Son 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 Son